Arte, danza, sinfónica, música, teatro, artesanías. Entérate y participa de las actividades culturales y artísticas de El Salvador a través de cartelera. En el Museo de Historia Natural de El Salvador del Parque Saburo Irau, el 18 de mayo de 9 a 12 de mediodía, se realizará la celebración del Día Internacional del Museo, con una jornada de conferencia sobre historia natural denominada Historia de la Botánica de El Salvador y Pasado Natural de El Salvador. La entrada general al parque es 75 centavos. La obra de teatro Doctor Tri, a cargo de la irreal Compañía de Teatro y Clown, se presentará en la Gran Sala del Teatro Nacional de Santa Ana, el 18 de mayo a las 9 y 30 de la mañana. La entrada general es de 3 dólares, estudiantes con carnet 1 dólar. En el marco de la celebración del Día Internacional del Museo, en el lobby del Museo Regional de Oriente en San Miguel, se desarrollará un conversatorio con el artesano Jacinto Márquez, con el tema Museos, en un mundo cambiante, nuevos retos, nuevas inspiraciones. El día 18 de mayo a las 10 de la mañana, la entrada es gratis. La apertura de una exposición temporal se llevará a cabo en la Sala 2 del Museo Regional de Occidente, este 18 de mayo a las 9 de la mañana, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos. El costo de ingreso para nacionales y centroamericanos es de 1 dólar y para extranjeros 3 dólares. Este sábado 19 de mayo le invitamos a que nos acompañe al concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, en su temporada conmemorativa de los 90 años, que se realizará en el Teatro Presidente a las 5 de la tarde. El costo de admisión es de 2 dólares. La Orquesta Sinfónica de El Salvador